Son nueve las agrupaciones de escoltas privadas adscritos a la Unidad Nacional de Protección UNP, quienes convocaron a una manifestación frente a las oficinas de la entidad en diferentes ciudades del país, aseverando que hay una falta de proyección presupuestal, principalmente cuestionando los procesos de licitación donde indican que actualmente a los trabajadores se les adeudan valores de desplazamiento por tres meses y se cuestiona el no pago de las horas extras. Nuestra protesta principal es porque hay una licitación que está llena de vicios, donde nos van a meter unas empresas que no tienen el poder adquisitivo para podernos sostener a nosotros en el programa. Nos quieren brindar, ellos nos quieren dar un armamento ya casi que obsoleto. Estamos inconformes con nuestros compañeros relevantes, ellos son escoltas que arriesgan la vida igual que nosotros y se les está pagando un salario muy por debajo. Igualmente vamos a estar en Bogotá, ya está instalada una mesa donde se va a dialogar con los directivos de la Unidad Nacional de Protección, estamos esperando igualmente orientación de ellos, para que todo se nos resuelva la gran parte a favor de nosotros que somos los trabajadores, quienes estamos exponiendo nuestras vidas. Desde la UNP se hizo énfasis en que debe ser el Ministerio de Trabajo quien ponga el ojo en esta situación, pues el hecho de cesar las actividades por parte de los escoltas adscritos a la entidad pondría en riesgo la vida de quienes reciben el servicio de seguridad, argumentando que al ser un servicio esencial se consideraría ilegal el frenar las labores.